¡Suscríbete al canal! La demo del Resident Evil 2 Remake para Playstation 4 Y el Resident Evil 2 original es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos Así que tal vez me gustaría, por qué no, hacer un vivo jugándolo y con ustedes ahí comentándome Si les interesaría ver eso, por favor déjenmelo en los comentarios Y de todas maneras, si no lo hago en vivo, yo estoy seguro que lo voy a jugar igual La demo va a estar libre durante este fin de semana nada más Así que durante el fin de es que estaría haciendo este vivo Y ahora sí arrancamos con Nekka, que va a estar continuando con su línea de Tortugas Ninjas En escala 1 en 4 en este caso, porque también están saliendo las chiquitas ahora exclusivas para GameStop Si no recuerdo mal Pero acá tenemos un primer adelanto de la figura de Shredder de Destructor basado en la película original de 1990 Se ve bastante bien esta imagen de baja resolución Obviamente al ser una figura humana con ropa que simula tela y las articulaciones marcadas No va a quedar tan bien como las tortugas Pero vamos a ver qué tal cuando se muestren más imágenes y salga en preorden Otro adelanto de Nekka tenemos una nueva imagen de Ripley de Alien Resurrection Buen adelanto, el esculpido de Ripley está bien, digamos Y ellos ya habían mostrado en su caja al Alien Newborn de esta película Para los amantes interesados en este film, que no hay mucho merchandising Es una buena oportunidad Ya está a la venta exclusivamente en los stores Target Este depredador Thermal Vision La verdad es que me gustó muchísimo como les quedó el pintado de esta versión Me encantó mucho Así que tenía que mostrarlo Acá tenemos una imagen comparado con cómo se ve en la película La verdad es que me encanta cómo les quedó el efecto de pintura Así que aplausos para Nekka Estas figuras que estoy mostrando están saliendo todas en 7 pulgadas Esta ya está a la venta disponible Pero nada más exclusivamente en las tiendas Target, lamentablemente Y el que tenemos también adelanto más que importante Y que vienen esperando los fans desde hace mucho tiempo Es este John Connor que va a estar saliendo también en versión de escala Para las figuras de 7 pulgadas Con la clásica moto que vimos en el film Y los fans vienen pidiendo estas figuras desde hace mucho Sin que ninguna marca la haya sacado de forma oficial hasta la fecha Y ya en pre-order tenemos a Ofelia Esta figura de la línea de Guillermo del Toro Perteneciente a la película El laberinto del fauno Tenemos estas nuevas imágenes La figura me llamó la atención que es una figura chica Y no trae tantas cosas realmente En un valor de unos 35 dólares La he visto Y en general estas de Guillermo del Toro están unos 35 dólares Pero por ejemplo El hombre pálido que viene con un trono Y se ve mucho mejor Y por cierto ya los tengo en pre-order Así que esperen review próximamente de esta figura Trae mucho más que Ofelia En un mismo valor Así que es una cosa de que estoy dudando realmente Si pedirla para completar la serie Porque el valor me parece un poco excesivo En este caso por parte de NECA Pasando muy rápidamente con DC Collectibles Tenemos esta nueva figura Este nuevo set de Batman Con la Batcycle Basado en la serie animada Que se ve muy 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 genial Me gusta muchísimo lo que han hecho En pre-order en un valor de 60 dólares Y como vemos viene con una capa que parece de tela Y que se puede doblar con alambre Lo cual le da un toque muy especial A la hora de posarlo Y ponerlo como que está volando con el viento Me gustó mucho lo que está haciendo DC Collectibles Con esta serie Y ahora pasando con un par de cosas de Marvel Legends Tenemos una nueva serie Sería la serie 3 De vehículos Esta nos incluye al Profesor X Con su silla hover chair La verdad que se ve muy bueno No recuerdo otras figuras De esta línea de Profesor X Así que supongo que será una primera Y tenemos a Deadpool Que viene con el perro Y la moto Vespa Que a mi me encanta Esta figura es de Marvel Legends Rondando los 45 dólares En pre-order Y ahora paso con la marca Storm Collectibles Que está sacando algunas cosas interesantes Para su línea más chica En escala 1 en 12 Ellos tienen la licencia de The King of Fighters Que es una línea que no ha salido Muchas cosas durante mucho tiempo Más que alguna Se llama Mai Shiranui por ahí Es como que no salía nada De The King of Fighters Y ahora estamos viendo varias cosas Entre ellas Acá tenemos Las nuevas imágenes De la figura de Kyo Kusanagi Por Storm Collectibles Viene bastante completa Con 4 cabezas intercambiables Diferentes manos Y efectos de fuego Ellos también en el pasado Habían puesto en pre-order a Omega Rugal Así que parece que la línea pinta Bastante interesante En general Lo único que la tira para atrás A mi opinión Es el valor de 80 dólares Nada menos 80 dólares Para estas figuras Siguiendo con la escala 1 en 12 Pero ahora por parte de Mezco Para su línea 1 en 12 Tenemos a Hal Jordan Linterna verde El cual también viene bastante completo Con dos cabezas intercambiables Manos Y efectos De su anillo Una base stand Como siempre Esta es la versión preview exclusive O sea que va a ser más limitada De lo normal Además de todo esto Esta figura viene con luz Y lo que no me cierra tanto por ahí Es la proporción del cuerpo Y los materiales del traje Que es lo que a veces hablo De las figuras de Mezco En este caso El cuerpo me parece que quedó Bastante cuadrado Y no sé si tan bien proporcionado El valor de este Es de 85 dólares El pre-order Pasando con Kotobuki Que rápidamente pusieron Imágenes finales De este Thanos Versión cómic Habiendo tantos Thanos Últimamente Realmente este diría Que no es mi favorito Aunque no se ve mal Para su línea Artefex Plus O sea Escala 1.10 Todavía no tenemos Precio de pre-orden Para el mismo Y ahora pasando con la escala 1.6 Y volviendo a lo que les decía De la licencia De The King of Fighters Que no sé que está pasando La deben estar sorteando O regalando En los Kinder Sorpresa Porque ahora hay dos marcas De escala 1.6 Que la tienen Y las dos Son marcas Que hasta donde yo sé Venían haciendo cosas Custom Sin licencia De bajo perfil Muy bajo perfil Una es TV League Y la otra es World Box La marca TV League Está sacando A esta Athena A Zamilla La verdad que se la ve Bastante bien Basada en el King of Fighters 98 Nada demasiado Que destacar Está bien Con licencia Parece ser En un valor De 175 dólares La estuve viendo En pre-order Mientras la marca World Box Está sacando A Terry Bogard Y a Kio Kusanagi Y en cuanto a calidad Me parece que Athena Se ve un poco mejor Terry Que se yo La verdad que se ve Más como una figura Custom Sin licencia Así que Si consiguieron Realmente la licencia Por eso Tenían que haber Esmerado Un poquito más El pelo ese Real De la parte de atrás No sé si Queda del todo bien Pero es un detalle Bastante difícil De hacer Eso sí Lo mismo Para la figura De Kio No está mal Pero tampoco Me parece La mejor calidad Que podría haber sido Ahora pasamos Con Hot Ties Hot Ties Que tenemos Dos adelantos De figuras Que van a salir Por parte de Marvel Tenemos A justamente Capitana Marvel Basada en esta Nueva película Solamente Esta imagen Preview La cual Que se yo Se ve bastante bien El traje Podríamos decir Que va a ser Una figura No muy articulada Por lo que aparenta Y el otro dato Es un tanto raro Porque lo vemos Y decimos Bueno va a sacar Un nuevo Punisher Será de la nueva temporada Que está por salir Pero Los ojos más expertos Han analizado Esta imagen Y por lo visto Podría ser Un War Machine Pintado De Punisher De algo que pasó En los cómics En donde Frank Castle Tomó posesión De la armadura De War Machine ¿Por qué está Hot Toys Sacando esto? No tengo idea Yo realmente Me tiraría más Por decir que es Una nueva figura De Punisher De la nueva temporada De Netflix Pero Vamos a ver Con qué nos salen En el futuro Y por otro lado Tenemos el anuncio De los próximos lanzamientos Que va a estar haciendo Hot Toys Durante este mes El primero El primero que ya sacaron Al mercado Es Doctor Strange Esa figura ya salió Ya se puede ver Reviews online Y después tenemos A Thanos De Infinity War Tenemos a Black Panther La versión que Lo iluminás Con la luz ultravioleta Y se le prende El traje Tenemos al Hulkbuster Power Pose Que seguramente Van a ver Review En este canal En cuanto llegue Por estas tierras Aquaman Y Flash Versiones de Justice League Y El Joker En escala Un cuarto Que espero Poder también Hacer review Cuando tenga la posibilidad De agarrarlo En mis manos Ahora Hot Toys puso Una nueva figura En preorder Creo que el día De ayer O antes de ayer Y estoy hablando De el director Krennic Basado en Star Wars Rogue One Y es otro de esos personajes Que realmente No necesitamos En nuestra colección Pero que el esculpido Les quedó excelente O por lo menos Muy 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 bueno Es otra vez Que personajes primarios Te los hagan Con esculpidos No tan bien logrados Como otros secundarios Que realmente Pasarían desapercibidos De otra manera El director Krennic No trae realmente Demasiadas cosas Casi todo lo que trae Son accesorios Que van añadidos Al traje Unas manos intercambiables Y una base stand No le podemos pedir Mucho más tampoco Y este ya está en preorder Desde la página De Sysho En un valor De 235 dólares Y casi casi Que me voy Sin comentarles Sobre este nuevo Blitzwing Por Free Zero Para su nueva línea De Bumblebee Este es un nuevo personaje Que aparece en la película Yo no lo he visto aún Pero su diseño Me hace recordar Bastante Bastante A Starscream Al diseño original De este villano Es para la línea DLX Este Blitzwing Midiendo unas 10 pulgadas y media Con unos 51 puntos De articulación Nada menos Está en preorder Desde la página De Triciro En unos 200 dólares Así que amigos Más o menos Hemos cubierto lo último Más importante De las novedades En el mundo Del coleccionismo Espero les haya servido Recuerden Y comentenme Si les interesa Ver la demo En vivo Del Resident Evil 2 Remake A ver Qué tal Y si vale la pena Comprarlo Porque yo realmente Estoy interesado Así que Váganmelo a saber Muchísimas gracias A los Patreons Que están apoyando Este canal Ahora que estoy Con un poco más de tiempo Tratando de sacar Videos Y apostando De vuelta A que esto crezca Así que Si les sirve Por favor Apóyenlo Muchísimas gracias A todos Y espero Seguir Iluminándolos En su camino De coleccionismo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!